Un movimiento de pantera, yo lo hago ¿Un qué? Un movimiento de pantera, yo lo hago Y luego ustedes, ustedes van atrás de mí Ok, amigo, ya está No me lo hagas No me lo hagas No me lo hagas No me lo hagas Échenle Sofía me gritas, ¿eh? Porque me gritas Vamos a ir al piso, ¿no? Igual vamos a tratar de... Habrázlo tú primero Yo primero lo hago Y luego ustedes salen como de dos en dos Es que luego cuando lo hace él, se ve fácil y dices Claro, eso es mi trabajo, que se vea fácil Pejero, luego Entonces, voy a ir aquí abajo ¿Sí? Bien Y voy a ir a caminar alternando brazos Cortito ¿Va? Cortito Las puras puntitas de los pies, güey Las puras puntitas Sin dar el paso tan largo A ver, tú y yo igual puntos Las puras puntas Las puras puntas No recargamos rodillas No, no recargamos rodillas ¿Qué pasó, Cristóbal? ¡Chepanteota! Oiga ¡Cristóbal! Esa pantera se acaba de echar a algo Me tronó Tres, dos, uno Dale Cortito Mano izquierda, pierna derecha Exacto Muy bien Baja tu cadera, Ló Eso Ahí Eso Bien Entonces Cambio Siguiente Vamos Echale Mano derecha, pierna izquierda Eso Cortito Bien Mira mi Paco Me va a la cadera ¿Qué es eso? Esa es la gartija, güey Siguiente Siguiente Sentí el dolor Sentí el dolor aquí en el pecho A mí en las canillas Vamos con unos gorilas Gorilas Piernas separadas Lanzas tus brazos al frente Apoyando toda la palma Y ahí tienes que llegar A ver, va Espérate, espérate Pero ahí que estamos trabajando, coach Ahí estamos trabajando más La movilidad de la cadera Y la fuerza en las piernas ¿Vientas? La resistencia Tres, dos, uno Lento Cortito Cortito Eso, lento Che, gorila Jule Lanzas tus pies al frente Ahí Cortito los brazos Eso es Es un gorila Gorila no chimpancé, Paquito Parece mono capuchino Los micos Los monos Ahora vamos un poquito más difícil Ajá Vamos con las arañas Amigos Amigos de Conexión 92.7 Estamos haciendo El ridículo No es ejercicio El ridículo de la vida Estamos haciendo animales Ojalá lo puedan ver En la repetición En las 11 de la noche O en Facebook En la página de Radio Televisión De Aguascalientes Estamos con nuestro coach Con mi coach Ya se les bajó la presión Y Josep Marín Este pausa lo hice para respirar Ok Ah, muy bien ¿Qué más, coach? Va, abierto Brazos y piernas Y de aquí Tienes que ir saltando al frente Mira, imagínense Amigos de radio No Imagínense que está ¿Qué araña es esto? ¿Qué araña es esto? ¿Qué araña es esto? Araña Brazos abiertos Piernas separadas Pero con qué te mientas Ahí me mantengo Tienes que hacer Un juego con la cadera Y con tus brazos Va el empuje Ok Aplicando un poquito La pliometría Échale ¿La qué? Pliometría El ciclo de acortamiento Estiramiento En el músculo No, no Así, Paquito No, no Aquí la paro un poquito A ver, ¿qué? Es la clase muestra La araña La araña Manchi Así Amigos Se paraba las piernas No tienen una idea Eso No tienen una idea No manches Gracias hermanito Ay no Ya ¿Uno más o ahí? Ya Espérate Mis articulaciones Bien, Cristobal No, no Ha sido toda la semana Esta vez Ha sido toda la semana entrenada Imagínense nada más Esto es una muestra Para que vean Que no son enchiladas Que no son enchiladas Vente, acompáñenos Y se vamos a respirar poquito Paquito Oye Ay, mejor Chequito La rifaron